La obra que vamos a presentar se llama Las Buenas Maneras, es el estreno más reciente del grupo. Traté de ser justo con lo que estamos haciendo y mantener la organización que la obra misma me propone. Yo trato de ser mucho lo que la obra me va llevando. No es que no tenga ideas previas, no es que no tenga yo un plan determinado, pero también la naturaleza del ejercicio creativo me lleva a poner elementos, a replantear el vestuario. Yo creo que el espectador, si ve Las Buenas Maneras, uno se va a enfrentar con cuerpos especializados, o sea, cuerpos que realmente saben lo que están haciendo en el escenario y que tienen la capacidad de entrega física y emocional. Es una coreografía que yo argumento que el espectador tiene que completar. Yo le doy elementos de lectura, pero el punto de partida es esta reflexión binaria del ser humano. La experiencia por sí ya es enriquecedora, es maravillosa y creo que uno tiene que dar la oportunidad como espectador de ver ese tipo de cosas. ¿Qué vaya a pasar? ¿Qué vayan a sentir? No sabemos, pero algo grato va a ser y algo se va a quedar en la mente del espectador. De eso estoy seguro. Las Buenas Maneras se presenta en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, que está en 12 horas 36, en el Centro Histórico, a las 8 y media de la noche, el día viernes 26 de julio, aquí en la Ciudad de México.